Muy bien, en el video anterior te mostré cómo instalar el MySQL Workbench y ahora te voy a mostrar cómo instalar el PHP MyAdmin, que también sirve para acceder a bases de datos, pero en este caso se utiliza más, se utiliza desde un entorno web, o sea que vos lo abrís desde el navegador, Firefox, el Chrome, el que uses, y además podés acceder muy fácilmente a bases de datos que están en las redes LAN en donde vos estés. Entonces, ¿qué tenés que hacer para eso, para instalarlo? Te lo muestro. Tenemos la página de PHP MyAdmin, pero lo mismo, lo dicho anteriormente, no vamos a descargarlo desde el fabricante, desde la gente que lo realiza, que lo hace a este software, porque también presenta problemas de incompatibilidad con OpenSUSE. Esto es normal. Cuando hablamos de Linux, hablamos de más de 300 Linux que están en la vuelta, y además como 100 más que están como en lista de espera para entrar a ese mundo gigantesco y por suerte de software de código abierto. Yo escuché mucha gente decir que ese es el problema que tiene Linux. Bueno, eso no es un problema desde mi punto de vista. Es una discusión filosófica que tenemos que tener en algún momento con las personas que piensan así, pero bueno, lo cierto es que Linux es así, es una naturaleza distinta y no se puede juzgar desde otro lugar. Hay que juzgarlo por su propia naturaleza. Si comparamos sistemas operativos, obviamente que Linux es lo mejor que hay. No, es una broma. Yo pienso eso, pero es una broma en realidad que estoy haciendo. La cuestión es compararlo consigo mismo, ¿no? Una distribución con otra. ¿Qué es mejor? OpenSUSE o Ubuntu o Fedora o Mandriga o Mageia o Pupi. Bueno, no sé. Según cada usuario, cada máquina y cada propósito, ¿verdad? Por algo hay 300. Si no, no existirían 300. Hay que meterse eso en la cabeza. ¿Por qué existen 300? Porque hay 300 tipos de usuarios y contando, ¿está? Bueno, bien. Si hacemos aquí clic en Download, vamos a darle... Bueno, acá te vas a bajar un archivo zip, tenés que descomprimir y demás e instalarlo. Pero yo lo intenté hacer y me dio errores. Yo igual no hago así las cosas. Cuando yo sé que lo que quiero instalar está dentro de los repositorios oficiales, voy a los repositorios y lo instalo. Bueno, te voy a mostrar cómo hacer. Voy a cerrar acá. Te voy a dejar, por supuesto, que este enlace, como te decía hoy, te lo voy a dejar al pie del video. Y te voy a mostrar cómo instalar. Vamos a ir acá a Gestión de Software de Just. Ahí le pones la contraseña. ¿Sí? Mira qué fácil que es. Estamos hablando de OpenSUSE 15.3. Si vos estás con OpenSUSE 15.2 o con el 15.1 y no te funciona bien esto, bueno, yo te sugiero que actualices porque 15.3 es la última versión y siempre lo más confiable y lo más robusto y lo mejor siempre es lo más actual. No hay que olvidarse de eso. Pero bueno, hay otros caminos. No puedo mostrar cómo hacerlo en varias versiones de Linux Mint, en varias versiones de OpenSUSE. Te lo muestro para la OpenSUSE 15.3. Vas acá y escribís MyAdmin. Y lo instalás desde aquí. ¿Está bien? Así de fácil. Una vez que lo hayas instalado, ¿qué es lo que tenés que hacer para hacerlo funcionar? No te va a quedar un acceso directo. Si vos vas acá, vas aquí, pones PHP, no te va a salir el PHP MyAdmin. Si escribís MyAdmin, tampoco. Si lo escribís exactamente como se escribe, PHP con M mayúscula y con A mayúscula, tampoco te va a salir nada. Entonces, ¿cómo haces para ejecutarlo? Muy sencillo. Tenés que venir aquí, ¿sí? Abrir una pestaña del navegador e introducir o la dirección IP del localhost, digamos, de la teléfono. Tarjeta interna virtual del ordenador de red o introducir el nombre ese virtual o la IP de tu equipo de este momento o la IP fija que tengas. Pero antes, antes tenés que hacer algunos pases mágicos muy breves en la terminal que te los voy a mostrar ahora. Porque tenés que, primero que nada, levantar el servidor Apache que ya viene en la distribución. Lo tenés que levantar. Y tenés que levantarlo en cada inicio. Porque, en realidad, vos podés levantarlo a mano. Cada vez yo te voy a mostrar cómo hacer eso para no consumir recursos de forma innecesaria del ordenador. Pero si estás trabajando con base de datos, si estás trabajando con el PHP MyAdmin, no tiene mucho sentido levantarlo a mano cada vez que prendés el sistema. Entonces, vamos a la terminal. Y lo que vamos a hacer ahora, tenemos que trabajar con Apache 2. Lo primero que vamos a hacer es consultar el estado de Apache. En este caso, nos va a decir que no está funcionando. ¿Sí? Porque lo que tenemos que hacer es habilitarlo a mano o inhabilitarlo a mano o encenderlo o apagarlo a mano, en este caso. Entonces, le vamos a dar sudo systemctl status apache 2. Se escribe exactamente así como está allí. ¿Está bien? Le vamos a dar enter. Y dice, de Apache web server. ¿Sí? Loaded, pero inactivo, muerto. ¿Está bien? Así es como te tiene que aparecer a ti la primera vez que quieras levantar el servidor Apache. No está levantado por omisión. ¿Está? O por defecto. Entonces, de ahí salís con control C. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de ponerle systemctl status, le vamos a poner start apache 2. Ahí se toma unos segundos el sistema. Y va a levantar el servicio Apache. Muy bien. Al parecer, quedó pronto. Ahora, ¿cómo consultamos el estado? Con esto. Sudo systemctl status apache 2. Y ahí le damos. Bueno, ahora active and running. ¿Qué va a pasar si vos reiniciás el ordenador o cerrás sesión, iniciás sesión de vuelta o la apagás y lo prendés mañana o cuando sea? Va a volver a quedar así. Va a volver a quedar de la misma manera. Va a quedar así. Loaded, but inactive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Apache esté disponible? Yo ahí te mostré a las corridas, te mostré cómo encenderlo y apagarlo. Con stop y start, vos lo apagás y lo iniciás o lo iniciás y lo apagás con start y stop. ¿Está bien? Solamente cambiando esto que está acá. Solamente cambiando esto. Lo demás queda. Lo demás queda como está. Pero nosotros no queremos prender y apagar. Lo que queremos hacer es habilitar o inhabilitar. Enable. Entonces, esto quiere decir que se va a empezar a cargar con el sistema. ¿Está? ¿Qué tenés que hacer para inhabilitarlo? Ponerle disable. ¿Está? Es muy fácil desde la consola hacer las cosas. Es mucho más fácil que haciendo clic por ahí, abriendo ventana, configurando, dándole a aplicar, guardar, lo que fuere. Así que tenemos enable para que inicie con el sistema. Disable para que no inicie con el sistema. Tenemos start para levantar el servicio y stop para detenerlo. O sea, puede estar iniciado con el sistema, pero puede estar apagado también o puede estar en espera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada enable y después start. ¿Qué tenés que hacer vos si querés levantarlo y bajarlo a mano todo el tiempo? Bueno, trabajar con start y stop. No con enable ni disable. Vos siempre jugá con start y stop si querés hacer alguna prueba que otra y nada más. Ahora, si lo vas a usar en serio al servicio Apache, ponele enable y start. ¿Está bien? Y ahí te queda para siempre, te queda iniciado junto con el sistema operativo. Muy bien. Vamos a consultar ahora el estado de Apache 2. Active and running. Eso es lo que queremos nosotros. Así que vamos a salirnos de acá. Exit. Cierra la terminal en algunas distribuciones, en algunas consolas, en algunas terminales, quiero decir. Y ahora sí, ahora estamos preparados para ir al navegador y entrarle al phpMyAdmin. ¿Cómo hacemos? Yo te había nombrado tres posibilidades. Primero que nada, vamos a entrar por HTTP para que no nos dé ningún problema de autenticación segura y bla, bla, bla. Porque entrar por HTTPS o no se puede o es muy complicado. La forma tradicional es así por HTTP. Ponemos HTTP, dos puntos, barra, barra. Recordemos que estamos en nuestra computadora, no estamos en internet en este caso. Por más que usemos Firefox, a Firefox o a cualquier navegador para acceder al phpMyAdmin, no estamos en internet. Estamos trabajando a nivel local con una base de datos, esta supuesta base de datos. HTTP, ponemos localhost, localhost, barra, phpMyAdmin. Así, ¿está? Así exactamente como está allí. Y le doy a enter. Y ahí tenemos a phpMyAdmin. ¿Está bien? Vos ahí iniciás con las credenciales de la base de datos o con las credenciales que, no sé, que le hayas puesto al phpMyAdmin. Y ahí lo tenés listo para funcionar. Otra forma de hacer esto es lo siguiente. HTTP, dos puntos, barra, barra, 127.0.0.1, que viene a ser como la tarjeta de red virtual de un ordenador. ¿Qué diferencia hay entre poner 127.0.0.1 y poner la IP de este equipo? Es que puedo estar trabajando en un equipo que no tenga tarjeta de red. Entonces, ¿cómo averigüe la IP yo de ese equipo? No, no hay IP. Cuando no tenés tarjeta de red, no hay IP. Entonces, usás esta IP virtual que tienen todos los equipos. El 127.0.0.1 es este equipo que estás usando. Y eso vale para Windows, vale para Linux, vale para Mac, vale para cualquier computador sobre la faz de la tierra. ¿Está bien? Y a continuación le pones phpMyAdmin. Y acá lo tenés. Fíjate, en la pestaña anterior está como localhost phpMyAdmin. En la pestaña siguiente está como 127.0.0.1 phpMyAdmin. Y hay otra posibilidad también, para la cual vamos a usar la terminal. Vamos a agrandar un poquito la letra para que se vea bien lo que estamos haciendo. IP. Este comando te sirve en Linux para consultar los datos a nivel de tarjetas de red. Todas, las Wi-Fi, las cableadas, todas. Ahí tenés, por ejemplo. Yo sé que mi máquina en este momento es la... A ver. ETH 0. Ethernet 0 es la única tarjeta de red que hay. Si no habría una ETH 1, una ETH 2, ETH 3. Y yo tengo que mi máquina es la... Bueno, a ver cómo te explico. Acá tenemos dos renglones que son casi iguales. Es el segundo, en realidad. Es este el que nos interesa a nosotros. Este es el que tiene la dirección IP. El segundo. Si te dice INET una dirección IP y después te dice otra, en realidad es la otra la que te va a servir. O sea, la segunda. Si no, probá. Probá con la primera y cuando no te dé vas a hacer que es la segunda. Esta máquina es la 0.32. Es la 192.168.0.32. Entonces, por ese lado también le puedo entrar al PHP. Mirá. Ponemos HTTP, dos puntos, barra, barra. Lo mismo que hoy. Pero acá, en vez de 127.0.0.1 o localhost, ponemos 192.168.0.32. Y a continuación, ¿qué? PHPMyAdmin. Enter. Y ahí tenés al PHPMyAdmin funcionando y accediéndolo desde tres lugares distintos. ¿Está? Así se instala y así se accede al mismo. Y te expliqué lo de Apache también, que es fundamental. Si te salteas lo de Apache, esta página web no la vas a ver. Te va a decir, servidor no encontrado. Como cuando vos querés acceder a un lugar de internet que no existe o algo así. Que el navegador te pone ahí, servidor no encontrado. Y listo. Bueno, hasta acá llegan los videos de hoy. Espero que lo disfrute. Cualquier consulta me la dejas al pie del video. Un abrazo.